a ver listo ya arrancamos buenas noches chicos bienvenidos sean a la primera entrevista de la segunda mitad del año en esta ocasión pues bienvenidos sean todos a ver a nuestro invitado de esta noche el primero que aparece por segunda ocasión en este canal ya que lo llevaban pidiendo desde diciembre un actor tan versátil que ha hecho interpretaciones que probablemente o no recuerden o no reconozcan el mayor amante del tocino que he visto en videojuegos el que en duelo de monstruos tiene peor racha de victorias que yo contra hazard y el genio de la aldea de la hoja y uno de los más queridos del linaje belmont tanto por los fans de los juegos como por los de la animación en esta ocasión tenemos la legendaria voz de pepe vilchis con nosotros buenas noches señor que tal como están yo muy contento de estar aquí la verdad es es como curioso porque justamente me acabo de enterar que soy de los más esperados y bueno no que te puedo decir mi querido daniel pues nada más déjenme decirle gracias por aceptar la invitación porque pues ya le digo lo llevan esperando bastante aquí también saludos a stefani que fue la primera en llegar hola stefani buenas noches qué tal stefani así que bueno nada más ya para empezar directito con las preguntas pues mire yo yo la tuve bueno como le conté tuve la suerte de conocerlo aquí en torreón hace seis años que también le hice una mini entrevista que tal vez ni se acuerde pero ahí usted me contó que usted entró a doblaje por su tío jesús barrero que en paz descanse así es y sí 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 entonces entonces bueno fuera de que ya conocemos su historia de origen cuando solamente es que entró es que también tuvo buenos maestros creo que si no mal recuerdo también estuvo cobijado por el señor francisco colmenero y por gloria rocha si de hecho ellos fueron quienes me adoptaron una vez que entré al mundo del doblaje entre yo muy chico y con ellos justo comencé a trabajar entonces yo le quería preguntar qué enseñas desde la actuación son las que más recuerda que le dejaron estos grandes actores en sus inicios no guau mira de entrada el poder ser natural no que que en ese momento era básico yo no entendía muy bien en ese tiempo cómo es que era el punto de la actuación yo estudié actuación después años después yo venía de cantar yo venía de hacer comerciales y es completamente diferente el asunto me me topo con un punto en el que ya ahora tengo que trabajar mi voz diferente tengo que trabajar mi mi pues vaya mi comportamiento todo lo que conlleva actuar no tengo que llevarme a otras situaciones y era un poco difícil ese punto de de entendimiento al final del día lo que me ayudaba es que pues era yo niño estaba yo chavito y pues eso me daba a cierta naturalidad no pero ya cuando comienzas a crecer y comienza a entender que ya hay ciertos personajes que tienes que comenzar a desempeñar ahí es donde donde vienen los verdaderos retos no afortunadamente bueno pues ya para esas épocas o para esas fechas yo ya estaba sin embargo si recuerdo mucho no el 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 sistema y el cómo me me fueron llevando poco a poco al final del día también pude observar a muchos más compañeros trabajar y bueno lo veía que lo hacían súper rapidísimo y como si fuera muy fácil ya una vez que uno lo quiere hacer no es ni tan sencillo ni tan fácil y es muy mucho más complicado de lo que uno cree wow gracias por esa aclaración aquí nada más pasando rapidito los comentarios a ver aquí dice stefani señor pepe vilchis mucho gusto cómo está es mío stefani muy bien tú qué tal cómo estás y hay aquí también dice mi aquí dice mi primo sebastián buenas noches al gran carmine qué tal sebastián cómo estás qué estás haciendo ahí aragán dispara como hombre no si viera que la verdad es que si se está jugando porque ahorita está trabajando y si me dijo que se iba como que ahí a echar su ratito libre para venir a dar la guachada venga sí y aquí dice ray mi estimado pepe vilchis que nunca termine la vieja escuela del doblaje se le admira y aprecia mucho muchas gracias ray así que bueno chavos vamos a pasar a ver el primer personaje que vamos a mencionar del señor pepe vilchis en esta ocasión uno que la verdad es que tal vez mucha gente no recuerde pero yo lo tengo muy presente porque me encantó me encantó la caracterización que le dio en la película de cigüeñas usted hizo al palomo rey qué pasa hola palomo rey qué tal me gusta esa cosa de metal un nuevo tipo de empaque qué es eso que bien vieron el juego de anoche así que buen juego lástima lo del último cuarto así que pena una gran decepción aunque en los últimos segundos nos recuperamos exactamente y perdimos todo en el último segundo que decepcionante eso me deprimió y nos recuperamos el mejor día de mi vida y luego perdimos el peor día de mi vida y nos recuperamos cualquiera podía ganar luego perdimos todo de nuevo si yo era el palomo rey sí claro un personaje la verdad la dirección fue a cargo del señor eduardo tejedo un tanto doblaje como canciones a esa no me la sabía de repente uno así como que no pela mucho la parte de la dirección pero también es un cargo muy importante o creo que lo es todo al final del día no nosotros bueno somos los que de algún modo brillamos no al estar siendo personajes sin embargo la verdad es que la mano del director es todo al final del día el director ingeniero en fin y vaya el poderlo lograr es parte de él no en fin diálogos muchísimas cosas entonces bueno la verdad es que como yo le digo a mí me gusta mucho lo que usted dice en la película porque yo me acuerdo que había dos dos versiones una para cine y una para formato casero así es y me daba mucha risa de que y los anotaron pero estamos de vuelta luego notamos de chilena eso nada bien fresón entonces cuando hacen cuando en este caso dos versiones de la misma película hacen la misma película dos veces o nomás regraban los diálogos específicos dependiendo dependiendo de lo que pide el cliente dependiendo de lo que se requiera para esas dos versiones aquí solamente fueron algunos este en el caso de cigüeñas solamente fueron algunos diálogos en específico aunque bueno gracias por eso aquí nada más vamos a pasar a ver los comentarios rapidito están muy activos le digo que si estaba bien bien esperado venga aquí dice omar buenas buenas noches qué gusto está grabar buenas noches y aquí si mi primo que le vas a le va a sacar clip al saludo porque se emocionó muy bien sí bueno entonces ahora vamos a pasar a el siguiente que bueno mucha gente lo conoce por personajes de marvel de hecho pues yo he escuchado muchos actores que no tienen personajes favoritos pero yo yo creo que uno de sus favoritos en su particular caso uno si es lo que es uno de los consentidos no te puedo decir que es el favorito porque hay muchos más hay muchos personajes que ya tienen trayectoria dentro de mí de mi carrera ahora te puedo decir y y y confirmo no la respuesta de muchos de mis compañeros no tenemos un personaje favorito como tal porque todos conforman tu carrera es como como los ladrillos no tú quitas uno y ya no es exactamente la misma pared y si tu carrera tiene que ser sólida y la tienes que hacer así pues tienes que conformar todos los personajes no ahora bien la frase en la actuación es bien simple no hay personaje pequeño simplemente hay que saberlo hacer y que lo lleves al máximo no esa es la idea sí y de hecho bueno le iba a mencionar que aunque mucha gente lo conoce por lo que pues yo tengo la fortuna de que lo conocí muchísimo antes unos tres años antes por la serie de los vengadores los héroes más poderosos que usted fue la voz del varón simo será el primero en probar el virus x capitán hasta la vista a mi enemigo si me veo que también escapaste sí escapé de la prisión en la que me dejaste pudriendo mi stroker veo que estás calentando mi asiento hidra me pertenece ahora no hagas el ridículo yo dirigía hidra cuando eras un niño y ahora mírate un niño en el cuerpo de un anciano varón simo sí claro a ver más y es entonces bueno usted le tocó estar desde los cimientos de marvel porque los vengadores como que fue el boom mediático pero la serie animada fue lo que planteó el mucho de los fanáticos que hoy en día de hecho yo conocí los vengadores por la serie animada a mira muy bien es curioso porque cuando comenzamos a hacer la serie animada yo ya hacía lo que ya estaba dentro de ese mundo de estas películas muy basadas o de marvel comenzaron con con fox no con la distribuidora fox y ya tiempo después bueno pasaron a ser parte de disney pero pero en su momento si estamos hablando de hace unos cuantos ayeres que rápido pasa el tiempo o si entonces cuando empezaban a grabar cuando empezaron a grabar bueno cuando se empezó a grabar estos traya estos proyectos se imaginó el boom mediático y que llegarían a tener un mediano plazo no no nunca te imaginas que va a suceder con tus personajes que va a suceder con con el proyecto en particular la verdad es que es algo que no agradece no al final del día tener la suerte o la fortuna de que el público prefiera tu trabajo por x o y me he topado con cosas muy curiosas unas que siempre me dicen no bueno yo no veo yo no acostumbro ver doblaje no me gusta ok cada quien es completamente libre no pero por ejemplo en el caso de un loki yo siendo muy honesto el mérito es completamente de tom hiddleston tom hiddleston creó el personaje como tal es de él es él vaya es toda su imagen sin embargo me he topado con con gente que me dicen sí ahí está pero tu voz le va muy bien y sinceramente hay algo que 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 me hace sentir más a loki no ahora le guau entonces si hemos llegado a esos puntos y si 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 tocamos esas fibras pues agradezco más no todavía no que que sea un personaje que pese a que es muy querido por el público y que ha sido muy fuerte y lo ha llevado bien tom tom hiddleston pues también el que lo escuchen en españoles les causa esa esa sensación no de tener pues esa identificación con el personaje sí entonces bueno lo que pasó de ser como que el villano de una obra shakespeariana hacer un antihéroe ahora ya ser el redentor de su propia historia así es injustamente en su opinión que le ha parecido el desarrollo del personaje de loki impresionante volvemos al punto la verdad es que tom hiddleston es un genio es un genio en todo el esplendor de la palabra él es el creador como tal de de esta pues de esta maravillosa saga no si lo podemos decir así no y él mismo se ha encargado de que el personaje vaya creciendo y vaya brillando de una manera diferente así la verdad es que sí y bueno vamos a pasar a los siguientes personajes que son aquí llegamos al punto en el que nadie lo va a reconocer ni yo me la creo o sea a mí me lo dijo un actor compañero suyo que no me acuerdo quién fue porque fue hace dos años pero según tengo entendido y corríjame si estoy mal en las chicas superpoderosas usted hizo a serpiente el de la banda que la banda no me acuerdo creo que la banda gangrena gangrena así es y es ellos ya no puedo soportarlo es una chica super poderosa es una persona buena los golpes del museo todavía me retumban en la cabeza qué buen gancho bellota sí buen gancho deberías de unirte a nosotros sí por favor únete gracias niñas por ayudarme por ayudarte ayudaremos a dientes por favor ayudenme sueltenme haré lo que sea lo que sea pintura lista listos para la siguiente prueba pintura lista que así muy linda lo peor que he visto banano cuando voy a encontrar a mi genio ni idea señor pintura lista muchos más personajes que hice en las chicas superpoderosas pero estamos hablando de la primera versión en la segunda yo no trabajé pero en la primera versión sí yo era serpiente y que en el campamento de las lo era rino sí yo era rino sí 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 claro eso me siguió sorprendiendo ve a mí ve a mi cara de estupefacción en serio ok pero pues sí entonces bueno aparte esos dos pues usted como lo dice hizo muchos personajes en las chicas superpoderosas y yo no yo no reconozco yo su voz la tengo bien grabada entonces esa capacidad que usted tiene es un talento nato el cómo cambia su voz o es el dominio sobre las técnicas lo que lo hace tan moldeable y lo que te debe hacer moldeable no solamente debe ser tu voz ni las técnicas sino el que puedas tener la capacidad y la disposición de ser actor un actor le dicen siéntate en el suelo y se tiene que sentar en el suelo tienes que dar función aquí en la calle y damos función ahí en la calle entonces es enteramente igual en doblaje este es tu personaje ese personaje lo hago en ese momento no tiene que ser el superhéroe no tiene que ser el villano tiene que ser galán sino el personaje que te dan y eso es lo que uno disfruta al momento de actuar el estar trabajando el estar siendo actor entonces el poder se transformar para mí es maravilloso y es curioso alguna vez escuché una real masterclass de un señor llamado dustin hoffman en donde dijo el actor debe ser camaleónico si alguien te dice no te reconocí tú en ese momento de debes decir gracias porque estás haciendo tu trabajo lo estás logrando sí la verdad es que sí es un trabajo excelente es lo juro yo hasta el día y hasta el día y le sigo dudando de varios proyectos que me dicen que lo escucha de no es sí 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 pero bueno aquí pasando repito al chat aquí dice este panica que me encantó su interpretación como la nueva voz de flint raider de la franquicia enredados y también el canal de esteban de elena de avalor y ya muchas gracias y jetpack en la academia skylanders si así es justamente y de hecho vamos a pasar a ver el tema enredados porque bueno chavos como ustedes sabrán es la segunda vez que el señor pepe vilchis pasa en este canal la primera vez fue hace seis años una entrevista rápida con celular que en lo que más me acuerdo de ese vídeo fue que nos mencionó también la historia del señor que traía su hijo cal el que le pidió que lo cargara wow sí bueno seguramente la pregunta fue que si me había pasado algo no esté curioso en las en las convenciones en las convenciones y si te conté eso la verdad es que fue maravilloso y guau bastante pues sentido no el asunto no sí y de hecho el señor que hizo eso se pasó una vez a los comentarios y puso que bien que me recuerdes pepe te mando saludos sí mira qué bonito por supuesto que lo recuerdo lo recuerdo con mucho cariño sí entonces bueno pasan ahora sí pasando lo que es el tema vamos a hablar precisamente uno de sus personajes que va a ser que bueno aparte de flint raider también tuvo participación en toy story 3 como ken ambos en los trailers o sea yo le juro que yo vi los trailers y dije a cara y suena muy bien y llego a ver la película y no lo escucho y digo qué pasó aquí entonces listos para el recorrido de ensueño porque muéstrales a nuestros amigos dónde se van a quedar ah bien síguenme por aquí sí hola soy ken barbie me gustan tus calcetas lindo pañuel o qué en esa torre vivía una chica que había pasado mucho tiempo y estoy dispuesta a ofrecerte un trato trato voltea hacia acá quiero ver el mundo y no desde mi ventana primero dije eso no te digo algo esto es lo más extraño que he hecho en mi vida no le juro o sea yo me acuerdo que el trailer decía no soy juguete niña hablo en serio y luego llegó al cine veo la actuación diferente y dije esto está raro no queda y en ese entonces yo no sé lo que era el doblaje pero entonces yo me acuerdo que me contó que bueno me acuerdo que usted y otros actores me han dicho que tienen algo que se llama la maldición del trailer que prefieren no decir que graban tal proyecto porque chance y nomás los llaman para el trailer y luego ya no para la película tristemente sí sí entonces en este caso así fue tal cual sólo hizo el tráiler o también hizo la película pero lo movieron a última hora no 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 sólo hice el tráiler sólo hice el tráiler mira es curioso nosotros no somos los dueños del balón nosotros sólo salimos a jugar a la cancha si nos lo permiten y si tienen ganas y pues ya eso es todo no al final del día y los dueños del balón son quienes deciden quién va a jugar y que no hay quien se le pasa el balón para que meta gol no pasa nada absolutamente nada este trabajo es así yo en ningún momento siento que me quiten el trabajo porque no no sucede sigo trabajando gracias a dios y en fin tengo mi público también dentro de todo y tengo la fortuna de decir que bueno hasta el día de hoy todo lo que he hecho pues creo que lo he hecho bien no tengo por qué decir ahí no este ese no lo hice yo no fue alguien más o alguien que se le parece la voz no entonces creo que eso es muy importante al final del día no el poder decir tengo una carrera una carrera firme que se basa en la actuación no se basa en un personaje porque si fuera un personaje pues si te diría ya me robaron o me quitaron el trabajo pero no 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 yo sigo actuando yo sigo trabajando de hecho puedo decir muy orgulloso que desde 1989 que hago doblaje nunca he trabajado en otra cosa que no sea doblaje o cantar o teatro o cine o depende que me toque no la verdad es que siempre he trabajado en todo esto entonces no nadie me ha quitado el trabajo para nada sigo siendo actor y me siento muy orgulloso de ello si créeme que sí pues a qué tan buen trabajo hace que cuando hace falta en algunos trabajos la gente reclama sí la verdad es que sí también lo agradezco sí pero bueno ahora vamos a pasar a ver los siguientes que son pues dos personajes de anime que pues lo conocemos por mucho anime pero en este caso dos específicos que fueron de dragon ball o sea en dragon ball últimamente lo conocen mucho por el personaje de samazu pero anteriormente a samazu usted participó en el muy muy sonado doblaje de dragon ball z takai como botter de las fuerzas ginyu bien ya basta este pobre plaveyo no va a venir a burlarse de mí oye jes yo digo que es hora del ataque de los cometas hace tanto que no lo usamos me parece bien adelante acabemos con este payaso ataque de los cometas ahora que se perdió en el bosque botter detrás de ti hola qué ni el rey del pub me sorprende pues todo indica que cometimos un terrible error al juzgarlos los humanos no son simples coria si no tenemos cuidado nuestros sueños podrían esfumarse como gotas de rocío esta forma es justicia esta forma es el mundo el negro adorno este sublime y perfecto inmortal se ha convertido en el dios más poderoso yo soy sanas sí así es sí 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 por supuesto sí entonces bueno o sea le tocó por los dos lados o sea gente que lo ama por ser zamasu y también supongo que le llegó a tocar a escuchar gente que se quejode que no eran las voces originales y que por eso era malo pero sinceramente el doblaje de dragon ball z takai objetivamente hablando es muy muy bueno o sea yo me acuerdo cuando vi ese episodio de jis y botter que se dice bien fresa oye jis yo digo que hagamos el ataque de los cometas dije que que brillante porque las fuerzas ginyu nunca fueron unos conquistadores siempre fueron unos payasos y que los pusieran así fue un gran acierto por parte del director y de la adaptación en general sí 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 en efecto la verdad es que el director era muy bueno quien dirigió esa 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 pues esa saga no de dragon ball z takai pues fue nada más y nada menos que irving dayan es un muy buen director super actor y no no tenía por qué tener falla no el tema de las voces originales es un poco complejo al final del día hay proyectos que no tienen el presupuesto adecuado para poder llevar a cabo las ese doblaje no y nos lo mencionaron como tal no y está bien hay proyectos que sí sí te lo dan alguna vez escuché una frase y es cierta hay dos maneras de hacer un personaje o por cariño o por dinero entonces es bien simple no en el caso de dragon ball z takai no era mi caso el hacer el personaje porque no hubiera dinero o algo así a mí me llamaron yo lo hice me explicaron la situación en ese momento ok lo entendí y bueno pues qué hacemos pues hay que doblarlo ok lo doblamos no son retos al final del día como actor mi trabajo no es copiar el trabajo de otro de otro actor si fuera así la verdad es que decidiría decirles gracias pero no gracias no déjenme imprimirle mi 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 jugo mi sabor y mi actuación mi propuesta y no solamente ha sucedido en ese no en miles de casos por ahí no he tenido la suerte que en efecto les ha gustado como también he tenido la suerte que tampoco les gusta y a eso nos arriesgamos esas partes de mi trabajo les puede gustar o no y seguimos aquí seguimos en el en el ojo del huracán no trabajando y de hecho bueno también se me olvidó hacerle la pregunta de respecto a esto que le digo que los de las fuerzas de guinú pues la neta top tier supremo en doblaje de hecho aquí dice omar que dragon ball z takai tenía un doblaje único entonces le digo pues entonces eran unos payasos tuvieron libertad creativa o ya venía la personalidad así desde el yo no adaptado no tuvimos libertad creativa la libertad creativa que nos dieron al empezar fue esta que te comenté no no van a ser las voces originales tenemos mangancha de poder hacer una creación perfecto vamos a crearlo no si vamos a buscarlo vamos a ver que 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 podemos proponer y la verdad es que eso es maravilloso también no el que podamos desplegarlo se lanza y ahí está no si les gusta pues adelante ahora es una serie es una serie que ya se conoce es una serie que tiene muchos años con las voces originales no entonces también es como complicado en mi caso te puedo decir girando un poco caballeros del zodiaco a mí sí me gustaría que apostáramos por nuevas voces y no por otra situación y no porque netflix haya hecho mi personaje mujer simplemente por el hecho profesional de decirte que yo ya no tengo 13 años y 13 años tenía sean cuando yo lo grabé yo tenía 13 años cuando lo grabé ahorita ya no tengo 13 años he crecido como ser humano bueno naturalmente pero también he crecido como actor y puedo hacer personajes ahora de mi edad sin problema alguno y no tengo que regresar a ser un personaje de 13 años que ya no me queda que ya no me va solo por creer que con eso me voy a mantener en mi carrera o que me voy a mantener con el cariño del público hoy te puedo decir que tengo una gama de personajes bastante amplia con la que me puedo identificar con cualquier público sin necesidad de regresarme a caballeros del zodiaco y si vaya que tiene un amplio currículum de hecho fue muy difícil aquí planear las preguntas porque dije todos me gustan cual agarro no si entonces bueno aquí también pasando lo que ya para terminar la parte de dragon ball z pues como le digo le tocó los dos lados la parte que fue muy beligerante y la parte que lo ama con locura como ha sido su experiencia con el fandom de dragon ball pues muy buena la verdad es que ahora que mencionaste el personaje de dragon ball z kai no pero les ha gustado mucho el personaje de samas y la verdad que en la saga dragon ball y me buscan más por samas y bien 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 al público le gusta mucho lo buscan mucho aquí pasando rapidito al chat aquí pregunta stefani que si alguna vez ha hecho doblaje para un material de adultos como por ejemplo como por ejemplo series para mayores playboy y cosas de esas o hasta dónde hasta dónde para mayores a lo que digan este proyecto va dedicado a un público adulto con eso trabajé muchos años para playboy sí sí por supuesto por supuesto hice doblaje para eso incluso no solamente lo hice en español lo hicimos en portugués vaya ese no me lo esperaba claro claro volvemos al punto somos actores estamos trabajando todo el tiempo sí de hecho fíjese que el último invitado que tuvimos aquí fue martín soto le mando saludos don martín es un actorazo él yo le comenté que yo lo recuerdo por papeles que decía dos tres o cuatro líneas y se roban la escena y él nos dijo que en el gremio tiene un dicho de que no hay papeles chicos grandes hay actores grandes y actores chicos así es yo te lo dije que no había personaje pequeño no pero si él te lo dijo como es y lo duro es eso no hay personajes grandes hay actores pequeños y actores grandes y pues ahí está no el asunto no ahí es donde se nota la diferencia y a todos puedes engañar menos a tus compañeros así de simple sí y bueno aquí dice luisito con esa voz se roba los monumentos es muy penetrante su voz no hombre muchas gracias gracias y yo bueno ahora vamos a pasar a ver el siguiente que también es uno de los favoritos pues mira la verdad es que yo aquí tengo una seguidora española que es como la persona más culta que conozco ella me dijo de que a estrebor belmont la voy a ver porque es amante de castelvania y yo nunca fui a castelvania le voy a ser sincero nomás fui a castelvania uno como dos veces y yo vi la serie animada y dije no puede ser está hermoso entonces pues sí la verdad aquí le hago la reverencia sentado no digo de pie porque está en la silla pero sí la verdad es que yo escuchaba yo escuchaba a trevor belmont y decía que era la voz del dibujo cuál es tu nombre jesús de nazaret mira tengo una espada corta y un látigo intenta de nuevo trevor belmont casa belmont el último hijo de la familia belmont ya eres feliz patéalo por favor podrían dejar en paz mis testículos hombre muchas gracias gracias de verdad si trevor belmont wow buenos recuerdos un personaje también querido no al final del día de esos personajes diferentes completamente diferentes épicos y de una serie por la que comenzó a postar netflix no sé si recuerden pero la primera temporada fue de cuatro capítulos después vino de seis y después ya se animaron por ocho pegó muy bien fue muy bien recibida a la serie de castelvania y bueno pues ahora se viene otra otra saga no de castelvania nocturne no sabía eso gracias por el dato y ahí está ahí está ya lo verán ya verán el tráiler y todo ahorita lo voy a buscar entonces bueno aquí nada más como que una pregunta muy rápida llegó a jugar castelvania alguna vez sí claro claro que sí 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 soy bueno fui gamer muchos años no ya ahorita no tanto ya lo tengo como con un poco de más recelo porque si sé que si prendo la consola no la voy a pagar hasta que termine el juego y ahora son muy largos excesivamente largos los juegos y no pues el trabajo no me lo permite sí 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 me acuerdo de hecho yo yo cuando empecé con la sección de invitarlos a stream yo siempre me decían de que hoy disculpa por llegar tarde es que me atravesó esto y de no no se preocupen yo conocí a pepe vilchis y él me dijo la verdad es que andamos trabajando como hormigas en una granja hormiguera todo el día todo el todo el peso encima pero pues así nos tocó y nunca se me olvidó esa frase de usted así es así es entonces gracias a dios oportunamente sí aquí en los comentarios dice omar la verdad es que si se oye profesional en todo momento muchas gracias muchas gracias omar bueno y ahora vamos a pasar al siguiente que vamos a pues a ver algunos personajes mitológicos que ha hecho ya lo conocemos por shun de andrómeda de hecho tengo un amigo que cuando le anuncié que venía usted gritó como niña como el episodio de los simpson cuando flanders grita acá bien emocionado sí y aparte de ser shun pues le tocó también ser un dios griego en shumatsu no valkyrie record of ragnarok el anime netflix del momento que fue el dios ares no no te entiendo el santuario está en peligro la clave de todo está en el santuario está seguro no se rinde es un monstruo no le afectan estos golpes es increíble seré sincero contigo sin presunciones ni vueltas no por algo soy el dios de la guerra cuando de batalla se trata soy todo un profesional ni por un segundo alejé la mirada de papá lo juro lo vi cerrar el puño y después sólo un segundo después me di cuenta de que la cabeza de papá estaba viendo hacia atrás ares así es y soy ares justamente sí entonces está está muy está muy puesto como dios en la cultura griega al menos en la animación sí 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 ya ni me digas que es todo un tema porque alguna vez en una entrevista también en argentina me dijeron que no solamente había hecho no me conformaba con haber hecho a dios sino que todavía fui la voz del mismísimo jesucristo no es ok ok guau nunca nunca había hecho esa analogía pero una vez que me lo dijeron fue fue cierto no es que no me haya conformado la verdad es que he tenido la suerte de hacerlos no lo se vino el doblaje justamente de la película de la pasión de cristo de mel gibson fue curioso porque no se iba a doblar el trabajo la verdad para mí es estupendo es excelente es una película grabada completamente en arameo la producción dice bueno vamos a probar ahora con doblaje y mandamos pruebas no se mandaron pruebas de voz se mandaron pruebas de cómo iba a ser el doblaje les gustó lo que hicimos y vaya pues ahí está el trabajo no entonces cuando ven ustedes la pasión de cristo de mel gibson en español pues yo soy jesucristo de allí vino el asunto que me dijeran no que no conforme con hacer voces de dios esto ya hiciera la voz del mismísimo jesucristo ya no sabes qué contestarles no pero pero es curioso si en analogía dices ok pues pues sí y también lo hice no sí entonces pues no pues es la suerte que usted recibe bueno es más bien como que la bendición que recibe bendito sea jesucristo por tan buen actor que es muchas gracias pero sí entonces bueno aquí nada más una pregunta del cotorreo o sea yo yo lo conozco pues de toda la vida de que siempre le en cada convención le piden a shun de andromeda así que si le dieran un dólar por cada vez que ha gritado cadena de andromeda ya sería millonario sería estúpidamente millonario si yo creo que no tendría problema en decirle a elon musk te compro una de tus compañías sí y si lo creo aquí pasando repito el chat aquí dice ray tocando el tema de la voz de shun su respuesta realmente fue muy realista y muy noble para darle la oportunidad a otros actores pero la verdad es que al marcar a toda una generación se acostumbra a la voz y por eso se extraña claro pero fíjate que es curioso ray si me queda claro que que viene toda una una cultura ya no lo podríamos llamar así o subcultura no de caballeros del zodiaco pero en efecto yo ya no tengo 13 años esta es mi voz es hasta curioso para las nuevas generaciones ya me sucedió hola qué tal soy pepe vilchi soy la voz de shun de andromeda y un chavito levantó la mano y me dice yo tengo una pregunta sí qué pasó porque si hablas así le pusiste esa voz a shun guau y tenía toda la razón estás de acuerdo el poderle decir no bueno es que yo tenía 13 años estoy hablando de 1990 cuando comenzamos a grabar esta serie 2000 esa pregunta me la hicieron en el 2014 por ahí así se dice para el 2014 imagínate o sea yo ya crecí yo dejé de tener voz de chavito además muy rápido entonces es curioso porque ahora mi voz es esta yo tendría que fingir mi voz que eso hago realmente para para poder interpretar a shun entonces porque no darle la oportunidad a actores que realmente tienen 13 años y eso podría ser muy bueno también el mejor ejemplo que les ponía o que les pongo es batman ahora vemos o sea para mí sería fenomenal así como un michael keaton se encuentra con un batman ya esté mucho más grande para mí sería fenomenal encontrarme con un shun que ya esté maduro que ya esté en otra edad y sería maravilloso para mí interpretarlo pero regresarme a 13 años ni voy a estar fresco ni voy a ser natural ni nada si voy a caer en el recuerdo de muchos no en la infancia de muchos pero ya esa naturalidad que yo tenía ya no hay ya no existe hay muchas cosas que ya me cuestan mucho trabajo no gritar es muy fácil pero ciertas frases con peculiaridad ya no porque ya no es mi voz y además de que pues si la quiera uno el paso del tiempo se afecta de hecho yo me acuerdo también que una voz que uno reconocí mucho de usted fue la de cerebro en dexter que también tiene la voz no sé si fingido con falsete o sí claro esa es fingida completamente y que también hacia la voz de mich michelson igual yo por eso dije a caray porque el michelson igual que el cerebro sí 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 suenan igual sí así suena igual pero bueno aquí nada más pasando rapidito dice ray que si le dieran dólares por decir cadena de andrómeda o hermano uy cuánto tendría yo tendría muchísimo pero eso eso es otra situación también no 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 cobro dólares por decir esas palabras al contrario las digo con mucho gusto y con mucho cariño precisamente por toda esa generación por todos esos amantes de de las series no si la verdad es que si el bueno le digo yo no he visto sin sella por eso como que tampoco lo abro tanto pero si supiera qué tan fan es aquí mi amigo raymundo él hasta tiene una vitrina con muchas figuras de sin sella imagino si hay un público muy grande de sin sella créeme sí y luego pues también los momentos divertidos como el caballero de junini momentos divertidos lo que sigue realmente caballero de junini es todo un tema porque en ese tiempo realmente no llegaban las traducciones o más bien llegaban las traducciones pero no llegaban adaptaciones no entonces de repente la frase era no sé un caballero el ponte en guardia porque voy a acabar te no y todavía seguían hablando y seguían hablando y seguían hablando no tenemos la más remota idea que estaban diciendo porque además llegaban en japonés entonces pues comenzamos a inventar el director comenzó a inventar diálogos comenzó a tratar de adaptar lo mejor posible entonces en esa época también no se grababan tantos capítulos como ahora no hoy podemos tener la fortuna de grabar cuatro o cinco capítulos en un día en aquella época existía algo que se llamaba la de a 88 que era con la que se grababa una máquina de tascam y se amarraba con una máquina de vídeo que era tres cuartos allá entonces era impresionante porque además grababas en dos canales solamente entonces grababas con todos con todos literal entonces estando todos pues si llegabas a sacar medio capítulo eras rey entonces sacábamos tres capítulos acaso a la semana guau así era como se trabajaba en ese tiempo entonces te ibas perdiendo de muchas cosas cuando llegó ese caballero de junini nosotros nos acoplamos a lo que estaba escrito entonces a junini pues junini así dice ya una vez que hilamos la historia dices no pues adiós hasta luego pero pues si ni hablar ni hablar no había manera de 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 confrontar la historia y como venía en japonés pues menos sí no pero qué bonito y qué interesante escuchar eso de la historia del doblaje porque o sea yo sabía que eran dos canales de grabación pero no sabía que era con la cinta de tres cuartos eso no lo había escuchado sí 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 lo amarraban al vídeo con la cinta de tres cuartos y este y él se grababa en el de a 88 ya ven chavos hasta hacemos con más cultura general sí no 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 y era era complicado era estar verdaderamente pues al pendiente no le decimos al tiro no estar al tiro como decimos acá en méxico no sí estar muy al pendiente y de no regarla porque además todos eran unas balas grabando yo era el que estaba iniciando entonces ya sabrán pero aún así quedó hermoso qué bueno menos mal de hecho chavos si a alguien le interesa ver saint sella como a mí que lo voy a ver porque tengo que aquí quedar bien con el invitado está en crunchyroll todos los capítulos y doblados así que no hay pretexto para que no lo vean entonces bueno dejando el tema de saint sella un ratito pues también lo de ares de shumatsu no valkyrie que pues hay mucha gente emocionada no le voy a preguntar del doblaje porque yo sé que no pueden decir nada hasta que salga pero cuando yo es cuando vio bueno cuando participó en ese trabajo que combina tantas culturas del mundo o sea es como un homenaje a la cultura mundial usted le llevó a llamar la atención o aprendió algo que desconocía de otra cultura desafortunadamente sólo ahora sólo grabamos nuestras partes no vemos completamente el capítulo entonces sólo me entero de lo que habla ares no y realmente habla muy poco hablaba de ciertos peleadores de ciertos dioses peleando con otros y hasta ahí si entendí que que había muchísima mitología de muchos países muchísima cultura de del mundo como bien dices pero no alcanzar rescatar más porque no veía yo todas este todo el capítulo completo los capítulos completos sí bueno pero igual dénse la oportunidad de verlo chavos es un trabajo de doblaje perfecto o sea y aquí luego también está el señor fíjese que el doblaje es tan bueno no sé si usted sepa pero la primera temporada recibió muchas críticas por una animación muy pobre que parecían powerpoint desplazándose pero esa serie yo la vi con mi primo en la época de el encierro y dije no puede ser suena bien chido porque la narración la narración de todos los que estaban presentes como las interpretaciones que dan los actores le daban tanta vida que no importaba que no se movían los dibujos realmente sentías toda la emoción de la batalla ok sí aquí dice bichir en los comentarios está fregón tu fondo de gear software 3 si es que pues aquí el aquí el invitado es uno de los más queridos por la comunidad de gear software de hecho apenas vamos para eso y aquí dice stephanie so cute esta entrevista se puso bastante interesante estaba interesante desde que la anuncié créeme así que bueno vamos a pasar a ver el siguiente personaje que es por el que muchos vinieron que es clayton carmine a partir de gear software 3 hey carmine ¿está todo bien? estás muy callado alguien tiene que estarlo bird habla hasta por los codos hey bird ¿tienes unas pinzas de corte? si espera a ver señoritas sea como sea hay que ayudar al sovereign si cae estamos fritos me mierda y muere hijo de puta cágate esa perra mierda carajo estamos ardiendo ardiendo carmine vamos sacame con esa torna clayton carmine si venga si entonces bueno pues yo le digo me acuerdo cuando usted me dijo cuando vio mi playera de gear software ah buena playera yo trabajé ahí y yo de ah si es cierto es clayton carmine y si hasta andaba templando cuando nos tomaron la foto muy bien muy bien y si recuerdo ese incidente que acabas de decir ah que bonito si por supuesto entonces bueno pues sabe que la raza de gear software es super fiel sobre todos los que lo jugaron en español entonces ya si entonces pues hay mucha historia de hecho yo ya llevo investigando un buen rato sobre la historia de la localización localización para que no me regañen de gears of war pero pues quisiera escuchar su versión como es que usted llegó al papel de clayton carmine pues hicieron varias pruebas de voz ahí es como curioso comenzaba el asunto de doblar videojuegos y sale el primer videojuego de gears of war que fue maravilloso porque eran unos voces sotas todos los que estaban hablando ahí y bueno lo jugué en algún momento y dije ah pues está padre está coquetón es algo completamente diferente además escucharon español pues sí 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 viene viene bien el asunto se vienen unas pruebas de repente me platican la historia de hecho me platican la historia de anthony y benjamin y entonces ya venía otro y entonces me decían bueno pues es que la verdad es que los otros han muerto no sabemos que va a suceder y oh sorpresa resulta que clayton no muere por el contrario hasta hasta lo hace peleando por por sus dos hermanos y viaja justamente con con sus identificaciones de ellos de anthony y de y de benjamin entonces muy padre el personaje muy padre también muy curioso porque cuando termino de grabar ya había una cinemática ahí en donde me dicen quieres ver cómo termina tu tu personaje creo que hace cuál es y fue así de no no me digas a poco si se muere vamos a verlo y entonces ya se ve ahí la escena justo del helicóptero cuando él levanta su casco no ah no manches no murió no no murió ok que padre no entonces esto muy bien porque siguió saliendo en las otras en las otras este versiones no si si de hecho pues en gear software 5 ahí sale con su sobrina lissy carmine así es pero pues sí justamente y bueno pues gear software pues tiene mucha libertad de decir diálogos soeses por así decirlo ya ve que en la parte final cuando le dispara la reina dice come mierda y muere hijo de puta entonces así es si ustedes si gozan esa libertad de poder no de poder liberarse por completo en cuestión del lenguaje siempre hemos lo hemos hecho no en un en un escenario no es tan pues tan prohibitivo no frente al micrófono es donde se nos hace muy raro tener que decirlo no sin embargo pues son cosas que se discutan que le da más naturalidad a la gente no lo escucho un poquito raro no sé si es porque está muy cerca del micrófono no estoy lejos del micrófono te escucho mejor es que se escuchó raro por un momento ah mira que curioso ya sé bueno y también con lo de Gears of War bueno lo de Anthony Benjamin Carmine pues en los juegos anteriores Anthony Carmine era la voz la daba Emilio Gallardo y Benjamin Carmine era Irving Dayan pero a partir creo que de Gears of War 4 o 5 ustedes hacen la voz de los tres hermanos si justamente me pidieron que lo hiciera si entonces eso fue eso fue decisión del cliente del director o como estuvo el asunto eso fue decisión del cliente ah también bueno también hablando de eso ah no si fue a partir de Gears of War 4 ya me acordé pues ya ve que pues como que cada como que cada Carmine es como que un soldado primerizo pero en el multijugador de Gears of War 5 todos escuchan ya bien varoniles bien seguros de que a ver señoritas o de que en la cara también ese cambio de la interpretación de los personajes igual fue decisión del cliente si si quisieron que se girara que ya eran obviamente soldados experimentados no veteranos incluso que ya que ya traían otro otro pues otro rush no si bueno ahí está Sebastián ya contestó tu pregunta y bueno aquí nada más haciendo el comentario rapidito pregunta Stephanie que cómo se lleva con los actores Ricardo Bautista y Manuel Pérez que estuvo con ellos en Skylanders me llevo bien me llevo muy bien de hecho si si por supuesto casi con todos nos llevamos bien la verdad es que es muy raro que no que no tengamos este que no tengamos contacto entre actores y de hecho pues me ha tocado conocer mucho lo que de Cataluan como la familia el doblaje porque si me ha tocado que dicen que se apoyan pues lo que pasó hace como dos meses lo del Annie Fest que hicieron una colecta entre varios actores para pagar lo de las quimios de la mamá de Annie así es estuvo bien bonito la verdad si 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 por supuesto y bueno ya nada más rumbo a la recta final vamos a ver a otro que tiene la peor racha de victorias que jamás haya visto que fue Bakura en Yu-Gi-Oh mi brazo me duele Bakura Bakura ¿estás bien? Yugi ayúdame no sé dónde me encuentro ¿qué es lo que hago aquí en este duelo? ¿qué fue lo que le pasó a mi brazo? si es él por favor alguien ayúdeme no me siento nada bien debo recostarme y reposar por favor Marik debo participar aún necesito a Bakura y no puedo arriesgar su salud él tiene la sortija del milenio y mi espíritu debo protegerlo por el momento ¿qué? me voy con Yu-Gi-Oh sí qué buen personaje también oiga fíjese que la verdad yo no recuerdo que Bakura haya ganado un duelo alguna vez sí claro que sí 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 por supuesto bueno entonces tuvo varios de hecho pues está el juego de las sombras ¿no? en donde él él crea todo eso y hace el duelo precisamente para derrotar a Yu-Gi-Oh pero como todo malo siempre se la pasaba hablando y en lugar de estar en el juego pues ahí fue donde le ganaron sí resumiendo la victoria antes de tiempo típico cliché exacto sí bueno entonces bueno con Bakura sí tiene una interpretación bien curiosa porque el Bakura bueno era de que Yu-Gi ayúdame y el Bakura malo y un raspado de que oh Yu-Gi voy a invocar esto entonces esa interpretación sí le era difícil o ya nada más era la prueba práctica de hacer la voz así bueno mira te voy a decir algo fue curioso la serie la dirigió el señor Jorge Roig justo cuando comienzo a trabajar con Bakura dije ah pues ok pues es muy tiernito y todo el rollo entonces de repente pues es que esa era ya mi Bakura y luego ya después venía Bakura pero ya como el malo y entonces cuando viene como malo salió muy pocos este muy pocos loops que es como medimos nosotros el doblaje y entonces dije bueno pues voy a hacerle una voz raspada acá y dije bueno pues ok no 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 que horror porque en los próximos capítulos comenzó a hablar como si no tuviera nada que hacer y resulta que era el malo ya estaba poseído Bakura entonces pues ya fue buscarle entonces tener una colocación para no maltratarme la garganta por supuesto y estar completamente colocado porque si no yo me hubiera quedado sin voz sí la verdad es que sí se notó muy exigido ahí sí claro pero igual quedó muy bonito y si la neta de hecho nos mencionó eso también el señor Martín Soto ya ve que él era Marik en las primeras temporadas sí nos contó que don Jorge Roy que era muy meticuloso cuando dirigía sí claro es muy meticuloso de hecho sí aquí dicen los comentarios Omar así el Bakura era de cada día más esquizofrénico sí 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 como que tenía problemas ahí con la vida el chavo sí pero bueno así lo quiso el autor entonces bueno yo ya no tengo más aquí para poner en pantalla bueno usted no vio el stream señor pero aquí ponía pues capturas de los personajes pero uno que no tengo captura porque es de un juego que no he jugado pero que tal me pidieron mucho que le preguntara si se acuerda es de un personaje en un juego que se llama Detroit Become Human sí claro claro que sí me acuerdo sí Connor muy buen personaje por supuesto sí es que le digo yo la verdad pues no tuve el placer de jugar el juego pero cuando lo anuncié todos pregúntale a Detroit Become Human y yo pues que le pregunto si no lo jugué ahí les quedó mal sí claro no 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 es un videojuego muy padre es un juego que que es de muchas decisiones ¿no? entonces tú puedes engañar al al bueno en teoría ¿no? tú puedes engañar a quien tú quieras o puedes decir la verdad y puedes darle otros finales en fin está muy curioso ese videojuego la verdad es que sí se me hizo muy bueno vaya bueno gracias por la recomendación lo voy a buscar a ver si lo encuentro sí adelante te va a gustar te prometo que te va a gustar sí o sea pues me ha gustado cada juego en el que está de hecho otro que también me gustó mucho fue cuando fue Shazam en Injustice 1 aunque aunque se muere pero aunque me perforan exacto sí y también fue Quan Chi en Mortal Kombat sí así es pero sí de hecho hablando de Injustice y Mortal Kombat X pues fueron los primeros trabajos que trajo Warner para localizar porque históricamente siempre nos tenían como mercado de riesgo por la piratería así que bueno cuando pasó eso de que fueron los primeros trabajos ¿cómo les presentaron el proyecto? ¿si les dijeron de que pues es el primer trabajo y bla 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 o nada más les dijeron que era un trabajo como cualquier otro? un trabajo como cualquier otro nunca hubo más allá ah bueno aquí dice Paul Connor pasa por muchas decisiones que son difíciles ¿en algún momento usted sintió la presión de saber qué decisión es la correcta? no porque nosotros no grabamos los videojuegos conforme a la historia grabamos muchas variantes entonces sé que es de muchas este decisiones sé hacia dónde va sé incluso cómo termina el videojuego pero no grabamos la historia de manera cronológica comenzamos por diferentes frases diferentes cosas si grabamos más bien por algoritmos entonces como nos van pidiendo el algoritmo para la programación es como lo vamos grabando eso hace aún más destacable los trabajos de localización porque de por sí graban contra gráfica y de por sí no tienen orden cronológico es como de que cómo queda tan bien sí claro pues es es aprender a trabajarlo ¿no? ahora tiene muchas especificaciones a veces ¿no? el personaje y los diálogos no siempre pero sí tienen muchas especificaciones ahí sí y de hecho ahorita que mencionaron lo de que trabajó en producciones para adultos me acabo de acordar de una no, no es malo es una comedia bueno, de hecho dos comedias usted trabajó en el doblaje de Virgen a los 40 como el amigo ahí de Stephen Carell no me acuerdo cómo se llamaba así es sí y de hecho el año pasado aquí estuvo Rosy Aguirre le mando saludos doña Rosy que ella nos dijo que lo dirigió en la película de Gigoló por accidente Gigoló por accidente sí es sí, sí, sí por supuesto fue la primera vez que yo doblé a Rob Schneider justamente ah, esa no me la sabía qué buen dato sí, sí, sí entonces ¿usted sí le gusta mucho participar en comedias? sí, claro claro, claro por supuesto me gusta bastante de hecho la comedia lo he hecho en teatro he tenido la fortuna de hacer teatro y he participado en muchas comedias de hecho es curioso no todos lo saben pero aparte que estudié teatro yo tengo un clown entonces imagínate sí, sí, sí yo me acuerdo yo me acuerdo que me dijo que también había estudiado canto sí de hecho fui el primer cantante antes que ser actor qué bonito dato y sí de hecho creo que creo que otro invitado que tuvimos que fue Sergio Gutiérrez Cotto le mando a salud don Sergio él nos dijo que él estuvo en obra de teatro con usted sí por supuesto sí, sí, sí en el Tenorio ahí estuvimos Juan Tenorio se llamaba la obra así es justamente a veces se me va la onda pero pues bueno aquí nada más aquí va pasando a leer el chat dice Luis cuál es su frase favorita de Yigoló por accidente quiero los caracoles de abajo eso lo voy a buscar después en la película porque no me acuerdo pero aquí se está riendo bien no bueno entonces te va a encantar una vez que veas la película y por qué dije eso sí, es que pues que le digo a esa película no la veo hace o sea está raro porque yo las vi cuando era niño así que no entendía muchos chistes no la veo hace como 15 años ahora lo vas a entender muy bien sí está como en la casa de los dibujos cuando yo vi la casa de los dibujos de niño no entendía muchas cosas y de repente la vi hace unos años y fue como de que sí así es a ver aquí dice en el chat Paul considerando que le gusta entrar a la comedia cree que sea buena idea que los localizadores se tomen la libertad de cambiar chistes para que den más risa al público específico dirigido sí siempre y cuando lo sepan hacer ese es el mayor problema no cualquiera no es fácil y no es se me ocurrió uno de los grandes ejemplos que les doy se llama Shrek Shrek sigue siendo divertida a la fecha pero el el fenómeno de que sucediera así se llama Germán López al final del día el director de la película él pues sí sabía algo de teatro sabía algo de comedia él tenía una rutina de stand-up y en teatro hizo increíbles cosas entonces un actor muy preparado como él hizo que el efecto o el fenómeno Shrek se suscitara desde el estreno hasta la fecha y te sigas riendo así de simple entonces sí sí claro sí coincido en que sí puede ser pero hay que saberlo hacer ese es el pequeño tema sí además de que pues también hay clientes que son roñosos de hecho me acuerdo que nos hayan dicho que en Mortal Kombat Warner se puso muy de que no cambien el diálogo lo que está aquí lo leen y lo interpretan volvemos al punto son los dueños del balón ellos deciden qué fútbol se juega en su cancha sí así que sí son muchos factores a considerar pero pues como usted lo dice porque o sea yo veo la película de Shrek en inglés y veo la parte del ping pong y de que no me da risa la pongo en español y han pasado 20 años que veo esa película y me sigue dando risa escuchar a Don Jesús Guerrero de acuerdo yo le cuento tú conoces a ping pong así es sí y aquí dice Emilio Sanzores me gusta que sea el nuevo Luke Skywalker joven sí a mí también me gustó la verdad porque además es un Luke Skywalker que no existía no es un Luke Skywalker ya hecho Jedi y eso está muy padre la verdad es que a mí también me gustó mucho eso sí y aquí dice Paul absolutamente Shrek sin ese doblaje no hubiera sido lo mismo pero la verdad es que Shrek tiene mucha magia por su doblaje así es sí sí de hecho pues aquí tenemos al nuevo jengibre porque creo que en las últimas en las últimas producciones de Dreamworks de Shrek usted es la voz de jengibre no en la del gato con botas sí justamente así es sí pues le tocó pues ahí hacerle homenaje a su tío de que pues le dieron lo que es Skywalker agradezco mucho eso sí y también hizo a Rex en Toy Story 4 no justamente fíjese que eso sí se me hace muy raro porque yo no me di cuenta o sea yo tengo muy buen oído para las voces pero yo no me di cuenta que no se den Toy Story 4 porque hasta dije a cara y el color de voz suena muy parecido a don Jesús quien es sí 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 fui yo de hecho es curioso porque bueno al ser familia pues lo escuché muchos años a él llegó el momento en que lo llegué a cubrir en algunos personajes ¿no? una serie que se llamó Slam Dunk él ya dejó de hacer su personaje que era Kogure y lo retomé yo y así como ese hubo varios personajes que comencé a trabajar de él después comencé a tener la voz más grave que él que era como curioso sin embargo no me cuesta tanto trabajo retomar ciertos tonos o ciertas sí y se me anda cayendo aquí dice Stephanie que si alguna vez ha dirigido proyectos de doblaje sí claro por supuesto hay una serie que se llamó un anime la visión de Scaflon fueron mis primeras este mis primeros direcciones ¿no? dentro del mundo del doblaje y he tenido un sinfín ¿no? mencionaste Castlevania yo doblé las dos últimas temporadas de Castlevania y dirigí las dos últimas temporadas también esa no me la sabía entonces sí 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 por supuesto y como esto bueno me ha tocado hacer muchísimo más sí protagonista y director uff qué gran capacidad sí de hecho bueno es que algo que a mí sí me molesta es que hay muchos trabajos donde cortan los créditos y no dejan ver los créditos del doblaje es como de que quiero saber claro sí y aquí dice Ray y viene la película Slam Dunk es el equivalente a los supercampeones pero de básquet exacto exacto nada más que aquí afortunadamente la cancha no tiene la curvatura de la tierra ah no ni me recuerde de hecho una vez viendo supercampeones me di cuenta que el partido más largo de la serie duró 19 capítulos así es son partidos muy muy largos y veías hasta la curvatura de la tierra cuando corrían hasta parecía que estaban corriendo una sandía sí 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 parecía que corrían una sandía y que la cancha no tenía fin sí pero bueno chavos a ver si ya nadie más tiene preguntas chavos pues aquí ya estamos próximos a terminar porque pues yo ya no tengo preguntas aparte de que es un poquito nochecito aquí dice Omar ni a la América le dan tanto tiempo en los partidos sí exacto sí no aquí sí están muy activos dice Raimundo la visión de Scafflow también fue muy buena era de la misma época que las aventuras de Fly sí así es los años 90 justamente los 90 fueron una época dorada para el doblaje en sí para toda la cultura en general sí 80 90 y aquí pregunta Luisito que si puede mencionar qué personajes son sus favoritos personajes favoritos pues todos no como habíamos dicho la verdad es que todos son parte de son parte de mi carrera tengo consentidos y Sean que fue mi primer estelar el personaje que me ha llevado a pasear a muchos lados otro de los personajes así consentidos pues es ser cool es la serie de Disney porque en la película lo hizo Ricky Martin se vienen las pruebas de voz para hacer la serie y me quedo yo y ese personaje catapultó mi carrera dentro del mundo del doblaje así pero brutal cambio 180 grados a ese punto sí y otro que realmente bueno otros dos que ha sido curioso porque otro que comenzó a despuntar muchísimo fue Loki pero ahora ha sido muy curioso porque están a la par te puedo decir un Loki y este es nuevo completamente y están muy a la par es Satoru Goyo de Jujutsu Kaisen ah cierto es impresionante les ha gustado mucho sí de hecho eso también lo mencionaron pero como también tampoco he visto Jujutsu Kaisen ya tengo otro pendiente en la lista claro claro vela te va a gustar pero sí 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 es muy curioso porque es un personaje que les ha gustado mucho sí a ver aquí dice Ray te lo dije Dani Shun es icónico y no lo metes en su banner y unos madrazos ahora que vengas para el pack no no Ray no ups sí no es que pues que te digo es que pues era era el banner sencillito cuando ya lo hagas la miniatura correcta para YouTube ya pongo ahí a Shun venga es que pues o sea todos lo conocen por Shun o sea yo conozco mucha gente que no lo conoce Ale por Clayton Carmine porque no ha jugado Gears que se están perdiendo una gran se han perdido una gran joya no conocen eso sí por supuesto sí pero pues fíjense que o sea bueno esto se lo he mencionado a varios actores de Gears porque han pasado varios por aquí para mi suerte yo conozco gringos que prefieren jugar un español porque les gustó más la adaptación de acá y de que incluso hasta Sebastián Yapur dice que le tocó conocer pochos que fueron a una convención en Baja California porque dijeron de que somos fans de Gears of War en español así que lo admiramos mucho señor así que así que hágale que tan buen trabajo fue que hasta para los gringos el idioma original es el español de aquí mira que curioso sí y aquí pregunta Omar si que juegos ha jugado que sean muy recordados que sean muy recordados bueno pues Mario Bros yo si fui de Mario Bros 1 Mario Bros 2 y Mario Bros 3 los jugué hasta que ya no sabía como demonios terminarlo no que otro videojuego muy recordado si es que es curioso porque después de eso me fui a los a los videojuegos de deportes me gustaban mucho los de béisbol después tuve mis temporadas ¿no? con otros por ahí como el Tequén ese me gustó también lo jugué mucho y el último que jugué así muchísimo 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 fue Soul Calibur Soul Calibur y ya ahora no me no me he involucrado con más porque de verdad sí sí le tengo miedo a aprender una consola porque sí me clavo me clavo muy cañón entonces sí o sea el Xbox está aquí guardadito muy bonito está nuevo de hecho tengo un PSP que ese sí lo utilizo porque en ese tengo el Soul Calibur justamente y pues ya ¿no? igual espero pronto hacer medio Nintendo para para recordar las viejas épocas ya vi que también hay unos buenos juegos de Atari que también fui fui este jugador de Atari Space Invaders por supuesto que lo conozco había otro que se llamaba Phoenix que me gustaba mucho en fin hay muchos videojuegos ahí que que jugué bastante ¿no? Asteroids o sea también de 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 Atari en fin o fue Enduro o sea me pueden venir muchos juegos a la mente no te creas Paul también era muy bueno ¿no? el de Prisoners of War que era muy bueno también de Nintendo Contra no, no bueno y no voy a parar entonces por supuesto hay muchos videojuegos que tengo que estar buscando y en la mente ¿no? otro que jugaba también era Pump and Jump en fin hay muchos videojuegos que ahí tengo ¿no? pero uff pero sí claro les prometo que sí sí fui gamer pero cañón ya dijo varios que ni nosotros conocemos exacto eso ni en jaque pero es lo que también varios recuerdos aquí dicen que vaya que interesante y pues sí chavos ahora sí ya casi terminamos nada más antes de proceder con la parte final les recuerdo sigan al señor Pepe Vilchis en todas sus redes él no lo está viendo no está viendo el insular stream pero arriba de su captura se desplazan sus redes síganlo igual pues ya saben que los que nos escuchan en Spotify lo encuentran como Pepe Vilchis P y P luego Vilchis MX en Twitter y en Instagram y la página de Facebook es José Gilberto Vilchis les pongo link en TikTok y todas esas en TikTok también es que a veces no las veo no pasa nada entonces a los que ven la repetición en YouTube pues les voy a poner los links directos para que no tenga pretexto de no seguirlo apoyen a la gente aquí del medio porque ya ven que de repente pues en películas como las que está el señor Pepe Vilchis haciendo trailers pues ponen a gente que no es actor porque no tienen números de influencia síganlos para que ellos también sean los influencers para que tengamos para que tengamos doblaje de calidad 100% bueno muchas gracias espero no defraudarlos entonces sí aquí dice Raimundo insisto la vieja escuela no como ahora con la generación de cristal yo sí la entendí ya Ray es que yo no tuve muchas consolas de niño si no sí tendría más cultura sí y bueno señor ya nada más para terminar bueno aquí cuando se acaba la entrevista la sección se llama voces legendarias porque para mí son grandes leyendas las que cuentan ustedes como actores tanto de doblaje como de teatro entonces si tiene chance de leer Whatsapp le acabo de mandar un texto que lea la primera línea como usted y la línea de abajo como Clayton Carmine ok perfecto ahí voy esto fue la leyenda en voz de Pepe Vilchis y que esperan Araganes deberían estar comprando tocino tocino muchas gracias señor y a ver aquí dice Ray un fuerte abrazo nuevamente gracias por haber traído este grande Dani no que te digo Ray nosotros damos las gracias por habernos dedicado su tiempo y pues por haberse dado prisa en el tráfico de CDMX que es un es un martirio lo sé porque he ido para allá sí 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 y ahora que está queriendo llover imagínate sí no ya he tenido pero aquí estamos sí no ya he ido a CDMX un par de veces y sé cómo está sé cómo está por allá una vez me perdí en esta palapa no bueno sí yo creo que todos no es cierto no no lo hagan chavos está gacho pero pues sí señor entonces bueno le digo le agradezco mucho su tiempo chicos gracias por pasarse aquí a escuchar las grandes historias del señor Pepe Vilchis ya nada más antes de irnos ahí disculpen que se vea pues el lienzo del navegador pero es porque estamos haciendo la llamada por Google Meet así que antes de irnos a esta nueva pestaña así que antes de irnos pues vamos a hacer ride tengan linda noche los queremos mucho apoyen el doblaje de calidad escuchen los trabajos que aquí nos recomendó nuestro invitado están muy muy buenos se los digo yo que he escuchado varios aunque sea por partes y nos vemos en la próxima entrevista espero pronto y esperamos que el señor Pepe Vilchis haya pasado bien y ojalá pueda darse la oportunidad en alguna futura ocasión así que hasta luego chicos gracias gracias a todos y gracias a ti Daniel gracias 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 por ver el video.